Eran de verdad, pero entre nosotros nos relajábamos. ¿Nos controlabais? Sí. Al principio era muy complicado. ¿Por qué? Ya sabes, cuanto más joven, más sangre y más rabia. Te mato, ¿no? Que te mato, ¿eh? Pero después ya, con el tiempo, poco a poco nos hemos ido queriendo más y... Dos hermanos de niños que te mato, ¿eh? Sí, 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 literal. Y mira, aquí estamos, el matador y el conquistador. ¿Cómo estás teniendo en cuenta que falta un mes para que tus dos hijos se peleen contra otra gente? Estoy muy bien, muy feliz. ¿Estás feliz? ¿De pequeños alguna pelea demasiado fuerte? Entre hermanos siempre. Siempre. Entre hermanos siempre peleas fuerte, claro. Pero entre hermanos. Pelea entre hermanos, tranquila. Tú estabas allí y decías, no va a pasar nada. No va a pasar nada.